¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprensó que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Ándale por acá Y nos informan En ese momento se llegó la hora de la cuelga Por ahí la señora le van a entregar los regalos La cuelga que traen por ahí las señoras comisionadas Para este número Y pues ya en esos momentos Se llevará a cabo por acá la cuelga Ándale Eso por acá la señora dice Vamos a colgar a la festejada Le digo no, siquiera dejenla que disfrute otro ratito más Dice no, le vamos a colgar pues de cosas que traen No, veamos click Pero dice vamos a colgarse rato Pasando este tema vamos a colgar a la festejada Saludos para mi copita de exaltación Por ahí le saludamos Para su esposa y mi familia Copita Salta, le saludamos Gracias, señoras y mi familia ¡Gracias! Gracias, señoras y mi familia Vamos a colgar a la festejada Gracias, señoras y mi familia Más cerca, más cerca Miren a los músicos también Más cerca, más cerca 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 Más cerca Más cerca Más cerca, más cerca 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 Más cerca